En MS Aplicaciones hacemos automatización e integración de robótica y estamos especializados en robótica colaborativa. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más competitivas porque de forma egoísta queremos que les vaya mejor para que al final nosotros también podamos seguir trabajando aquí en nuestras cercanías. Y como desde el principio nosotros hemos creído en la robótica colaborativa, pues nos agrada estar aquí para impulsar un poco y dar nuestro grano de arena para implementar este tipo de tecnología en la industria. Dejarme empezar con la definición para nosotros de lo que es la robótica colaborativa. Se pasó hace tiempo del destornillador 1.0 al atornillador 2.0 y para nosotros esto es una evolución, es una herramienta más para el operario para hacer sus taeras cotidianas. Aunque es una tecnología nueva, existen ya muchos fabricantes que se dedican a esta tecnología. Estamos hablando de más de 30 fabricantes, más de 80 tipos de productos. Hoy vamos a hablar solamente de aquella robótica colaborativa de 6 o 7 ejes, aunque también las 6 móviles y hay de menos ejes. A diferencia de la robótica industrial, en la que todos hacían alrededor de la robótica, estos robots hacían muchas tareas y muy complicadas, la robótica colaborativa nace para que trabaje cerca de un operario. Y para eso tiene dos elementos fundamentales. Uno, tiene que ser fácil de programar y por eso ha nacido una programación que es más cerca de una configuración, muy parecida a lo que están haciendo los chavales ahora en EGB, y hace que sea una instalación muy fácil. Y la segunda es la seguridad. Tienen que ser capaces de estar cerca de una persona y para eso tienen unas funcionalidades de seguridad que cuando golpean algo que no debería estar ahí, una persona no le pueden romper el brazo. Eso es una aplicación colaborativa. Si la aplicación es colaborativa, no hay que poner nada alrededor de ello y por lo tanto se necesita muy poco espacio, con lo que son muy fáciles de mover de un sitio a otro y permiten adaptarse al proceso actual, en contrario de lo que son los robots industriales, que todo hay que adaptarlo a ellos. Además, tienen un bajo mantenimiento. Bueno, ya que sabemos las ventajas, esto también lleva unas implicaciones en las limitaciones. La primera de ellas es la velocidad. No pueden ir muy rápidos para que el golpe no sea muy fuerte, tampoco pueden llevar mucho peso y el alcance tampoco puede ser muy grande. Estamos hablando de robots pequeños. Robots pequeños y otra de las limitaciones es que no pueden hacer tareas complejas. Tareas que a nosotros nos parecen sencillas, en las que una persona trabaja con dos manos, los robots solamente tienen un brazo. Y por último, la toma de decisiones. De momento todavía, aunque se está trabajando en ello, no pueden tomar decisiones. ¿Cuándo se emplea la robótica colaborativa? Bueno, pues solo dando para daros unos toques, en una planta, cuando veis personas trabajando, es normal que algunas de las tareas las pueda hacer un robot colaborativo. Por ejemplo, tareas repetitivas, donde hay muy poco espacio, cuando se prevé mover el robot de un sitio a otro, cuando tiene que haber una cercanía con el operario, por el tipo de operaciones que está haciendo, cuando los productos son cambiantes, se están mejorando con el tiempo, o se les hace tareas distintas a esos productos. En aquellos lugares en los que la ergonomía es importante, hay que levantar pesos. Igual no muchos pesos, pero durante ocho horas. Al final estamos hablando de toneladas para las personas. Y en ambientes insalubres, por ejemplo, cuando hay pintura, hay que hacer un desbarbado, un lijado, etc. Estos son algunos ejemplos, e intento poner durante la presentación muchos ejemplos para que veáis que están funcionando en la industria. Alimentación CNC es más o menos un 30% de lo que se está instalando en robots colaborativos. Paletizado, movimiento de piezas, sobre todo finales de línea, otro 20-30% de lo que se instala ahora mismo. De hecho, el paletizado en este caso veis que tiene un séptimo eje que está subiendo arriba y abajo el robot. Es tan común que hay empresas que hacen ya productos especializados en paletizado. Y luego hay otro tipo de utilidad, que es cuando el robot coge una herramienta y hace los mismos movimientos que haría una persona. En este caso están con un atornillado. Este es un pulido que antes se hacían con robots industriales y anteriormente los hacían personas. Y este es un dispensado también para apretar juntas, etc., para este tipo de cosas. Bueno, pues ya sabemos lo que puede y lo que no puede hacer y vamos a hablar de los cinco claves o cinco puntos que hay que tener en cuenta cuando se hace una implantación y queremos que sea con éxito desde un principio. Y para eso voy a hablar primero de la clave cero, es abolir prejuicios. Hay mucha gente todavía que no cree en esta tecnología, lo que es normal porque es una tecnología bastante nueva. Para eso lo que solemos decir es lo siguiente. La robótica colaborativa no es una moda. Ha llegado aquí porque hay unas necesidades de mercado diferentes, en los que ahora los lotes de pedidos son más cortos, los productos son muy diferentes, muy customizados para el cliente. Y el tercer factor ahí es que hay dificultades de encontrar gente que pueda hacer algunas tareas. Está creciendo más de un 50% interanual cuando la robótica industrial está creciendo bastante menos. Además, hay más de 50 cobots funcionando en todo el mundo, en distintas aplicaciones, y que nosotros sepamos no hay un mercado de segunda mano todavía. La gente que instala uno, por lo general, instala más. Donde más robots se están instalando de este tipo es en Asia. Y, bueno, algo en contra de lo que podemos pensar, donde más robots por operario hay, es donde menos paro hay también. Entonces, la clave uno es escoger correctamente la aplicación. En una planta en la que no hay ningún robot colaborativo, se pueden ver muchas aplicaciones donde utilizarlo. Esto es como IKEA. El robot colaborativo es muy sencillo de poner, lo puedes poner tú mismo, te llevas dos cajas y lo instalas. En IKEA, tú te llevas dos cajas y lo instalas, pero no es lo mismo instalar el zapatero que instalar los muebles de la cocina. Entonces, hay que tener en cuenta qué es lo que las capacidades de la empresa para hacer este tipo de instalaciones y elegir la aplicación adecuada. La recomendación nuestra es elegir una aplicación lo más sencilla posible. Os pongo un ejemplo. En este caso, parece que es complicado el proceso, pero lo han dividido en tres partes en las que cada robot hace algo muy sencillo, que es mover una pieza. El robot del medio está poniendo en cajas y el robot que tenéis a vuestra derecha está poniendo las cajas en palets. Cada uno hace una cosa sencillita. Un caso muy parecido, el de alimentación de máquinas. El robot coge una pieza de un lado, lo mete en la máquina, espera, la recoge y lo pone en el otro lado. Ese tiempo de espera es el que el operario puede aprovechar para hacer otro tipo de cosas, cuando antes tenía que estar esperando. Nos podemos complicar un poquito más y en este caso tenemos ya visión. Visión que le indica dónde tiene que atornillar y luego, además, estamos capturando datos para subir a la red y hacer una trazabilidad, etc. Y este caso es incluso más complicado, en el que el robot está en una estructura, se agarra un coche y mientras el coche está en movimiento, el robot le atornilla por abajo. Este, desde el punto de ergonomía, es un 10, pero es muy complicado. La segunda clave es la división de tareas. Como el robot puede hacer lo que puede hacer la persona, el reto está en qué tareas le damos al robot y qué tareas dejamos para las personas. Por regla general, intentaremos que el robot, dentro del ciclo de tiempo, haga tareas, pero siempre que lo haga con tranquilidad. El hecho de añadirle más tareas supone que le tenemos que empezar a añadir más garras. Doble garra, triple garra, garras intercambiables, cámara, etc. Estamos añadiendo más herramientas que hacen que el tema se complique. Y, por otra parte, estamos añadiendo ciclo de tiempo. En este caso, hay dos operarios. Un operario está poniendo un plástico y el otro operario está poniendo la mercancía encima. Después, el robot lo único que está haciendo es lo más sencillo, que es poner el plástico. Y el operario sigue haciendo lo que estaba haciendo antes. En este caso, el operario está esperando a que el robot coloque una pieza, lo que le facilita a él colocar la carcasa encima. Desde el punto de vista ergonómico, es muy bueno. Y en todos estos casos los podemos complicar también añadiendole al robot más tareas. Este es un caso en el que el operario, en este caso, está recogiendo la pieza, la coloca, le hace alguna cosa, la coloca para que el robot ya la coja de un sitio muy concreto y le haga una serie de operaciones. A la izquierda, se ve un poco como el robot va a cortar unos hilos. Esto se podría mejorar poniendo visión al robot para que él directamente recoja la pieza desde la caja. Y este último que muestro, un robot está haciendo una soldadura por ultrasonidos a una pieza que le coloca al operario, pero que también podríamos hacer que el robot la colocase ahí. La tercera clave es la conectividad. Hoy estamos hablando mucho de NUTRA 4.0 y estos robots tienen la capacidad de recoger datos y enviarlos a la nube para luego mejorar la producción, trazabilidad, etc. Lo que realmente es importante es que el robot se comunique con los elementos que tiene alrededor. Ya puedan ser personas o otras máquinas. En este caso, el robot lo único que recibe es un dato de que hay caja o no hay caja. Cuando hay caja, coge la caja y hace lo que está programado para hacer. En este caso, está alimentando a una máquina. Tiene que saber si tiene caja, lo recibe con una señal, lo alimenta en la máquina y tiene que saber cuando la máquina acaba y cuando está la puerta abierta o cerrada. Se puede comunicar con la máquina de distintas formas. La más sencilla sería mover la puerta, lo mismo que estaba haciendo un operario y cerrarla. Pero también se puede comunicar con el sistema de gestión de la máquina. La complicación es que esta máquina parece nueva, pero hay otras máquinas que son tan antiguas que el único que la conocía ya está jubilado. Los robots se pueden mover fácilmente de un sitio a otro y cuando se mueven de un sitio a otro tienen que comunicarse también con las máquinas a donde se mueven. En este caso, lo pongo porque es una planta donde aquí no hay operarios. Han pasado de 16 horas de funcionamiento a 20 horas de funcionamiento. De forma remota, el supervisor de planta está monitorizando qué es lo que están haciendo los robots a los que se les han puesto unas piezas que van alimentando unas máquinas y por eso añaden esas cuatro horas de productividad. La clave cuatro es fundamental. Seguridad. Desde un principio tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer para ver qué medidas de seguridad tenemos que tomar. Los robots colaborativos son colaborativos, pero la aplicación no tiene por qué ser colaborativa. Depende qué es lo que estamos haciendo. En este caso, el robot está recogiendo unas galletas en una forma determinada y luego lo pone atrás. Si este robot fuera demasiado rápido, podría tener el riesgo de que la bandeja saliese hacia afuera. Y en ese caso, habría que poner algo alrededor para proteger a las personas. Cuando eso ocurre, igual, por tema de espacio, no sería viable poner ni un robot colaborativo ni un robot industrial. Y entonces, habría que cambiar el layout de la fábrica. Pero hay formas de hacer que una aplicación que no es colaborativa sea segura. Por ejemplo, aquí tenemos unas barreras de seguridad que vemos la que está en amarillo. Cuando se mete la persona, el robot para. Vaya la velocidad que vaya. Y hay otras que son, en este caso, un escáner que está a vuestra izquierda y abajo con este escáner, cuando una persona entra en la zona, se le puede decir al robot que pare. Cuando sale de la zona, el robot sigue funcionando. Bien. Esto nos permite hacer que los robots vayan más rápidos que a una velocidad colaborativa. Y cuando se mete la persona, bajan a la velocidad colaborativa. Este es el último caso en seguridad. Este es el caso en Alemania, en BMW. Está mirando solamente la estructura desde el punto de vista calidad con unas cámaras, está mirando la estructura del coche. El movimiento es bastante lento, pero aún así le han puesto un acolchado por si acaso golpea a personas cuando entran por ahí. Es decir, la seguridad se puede, se puede, hay métodos para hacer que la instalación sea segura de forma muy sencilla. Bien, y la clave quinta es quizá la más importante, es la de las personas. Todos conocemos a alguien que tiene una Thermomix y dice que la Thermomix se lo hace todo. Todo, todo no. Hay que meter ingredientes, hay que sacar lo que ha cocinado, hay que probarlo, etcétera. El robot colaborativo es lo mismo. Las personas tienen que estar ahí. Lo que pasa es que las personas dejan de hacer lo que estaban haciendo antes y hacen otras cosas o parecido a lo que hacían antes. Entonces, hay que darle una formación y hay que darle un contenido. Hay empresas que por filosofía no quieren que los operarios toquen los robots, aunque sean fáciles de utilizar. Y entonces, utilizan unas botoneras, arranca y para, nada más. Cuando esto se complica, existen los HMI's, que son unas pantallas táctiles, que se programan y hacen de interfaz entre las personas y el robot. La persona no toca el robot y en esta interfaz se le ponen las pantallas que se quieran. Desde elegir un menú de tipo de productos que va a coger el robot o tipo de tareas que va a hacer el robot, etc. Este es un caso en el que hay dos pantallas, la de abajo es la del robot y la de arriba es la del operario. En el que, en este caso, podría estar diciéndole qué tipo de caja le va a llegar o cómo ponerlas. Hay otras empresas que por filosofía prefieren que la persona que estaba ahí antes se le dé una formación y sepa programar. Y esto es interesante para mejorar el proceso. Mejorar el proceso cuando los productos cambian y cuando a esta persona se le da un contenido de ese modo. Otra forma de darle contenido y que se está viendo mucho en la industria es que la persona en vez de hacer las cosas repetitivas que estaban haciendo antes se dedica más a la inspección tanto de los productos antes como acabados. Y en este caso en el que la foto no se aprecia tan bien pero hay una persona que era el operario de antes que está revisando la operación de toda la planta y tiene una serie de robots que están haciendo las labores que tres operarios hacían antes. En este caso le tiene que poner piezas a los robots para que los robots no se paren y cuando llenan el carrito de la compra se lo quita y le pone otro carrito de la compra. En definitiva hay cinco claves en las que hay que fijarse. Primero la aplicación. Segundo, la división de tareas entre humano y cobot la conectividad las medidas de seguridad que es fundamental y el operario que es clave en todo esto. Con todo esto ¿dónde está el límite? Pues los robots colaborativos no lo van a hacer todo no son superman están para cubrir un nicho de mercado los robots industriales van a seguir estando ahí y cubrirán la parte de mercado y los operarios seguirán estando ahí. Lo que pasa es que a los operarios pues les cambiará las labores que tienen que hacer y lo que vemos es que poco a poco irán haciendo labores de más valor añadido. Dejarme acabar con el ejemplo que puse al principio. El destornillador 1.0 al atornillador 2.0. Mi pregunta es ¿dónde están aquellas empresas o aquellas personas que montaban cocinas que no pasaron al atornillador 2.0? Y la siguiente pregunta es ¿dónde estarán dentro de unos años aquellas empresas que no pasen a las nuevas tecnologías de ahora como es la robótica colaborativa? Muchas gracias. Gracias Javier y con esta charla cerramos la sesión de ponencias y también el programa de conferencias de esta tarde. Simplemente recordarles que además de poder aprovechar el resto de la tarde visitando la exposición el programa de conferencias continúa mañana. emplazamos el inicio de este programa para mañana a las 9 de la mañana. En esta sala tendremos un programa de conferencias centrado en diversas aplicaciones de otras tecnologías habilitadoras de la industria 4.0 y en paralelo también tendremos sesiones dedicadas a la ciberseguridad y también a aulas tecnológicas talleres con un mayor grado de detalle técnico de las posibilidades de tecnologías como el Big Data los gemelos digitales la fabricación aditiva y la conectividad 5G. Por mi parte no queda más que agradecerles la presencia en esta sesión y emplazarles a volver a encontrarnos mañana. Verás es que ricasco dan ahorita a virarte. Agur. ¡Gracias!